minutos muy puntuales con todos los detalles del pronóstico del tiempo que nos espera para esta jornada. Vamos a conocer justamente las temperaturas. Ya el termómetro se mantiene entre los 13 y los 14 grados a esta hora de la mañana aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Recuerde que nuestra máxima hoy sí sube, llegaremos hasta los 25 grados, esto ya por la tarde. A las 9 de la noche la temperatura rondará en los 20 grados y la condición de cielo que dominará durante toda la jornada será parcialmente nublada, mayormente nublada. Recordarle que todavía existe un ligero, muy ligero porcentaje de precipitación. Estamos hablando de un 10% para el día de hoy. Seguimos con la imagen de satélite. Bueno, antes le voy a presentar justamente la calidad del aire. Tenemos la calidad del aire buena en toda el área metropolitana de Monterrey, a excepción del municipio de Santa Catarina que ya pinta como regular. En cuanto a los valores de temperatura, se mantienen entre los 12 y los 14 grados. Los 14 grados ya en Cadereyta, en Juárez, en Pesquería, en Escobedo, San Bernabé y en algunos puntos del centro de Monterrey. Y temperaturas de 13 grados dominando en gran parte del área metropolitana, a excepción de García que nos marca actualmente los 12 grados. Y bueno, la buena noticia es justamente esta, que seguimos con buena calidad del aire todavía a esta hora de la mañana en el área metropolitana. Vámonos con el reporte extendido. En los siguientes días, ¿qué es lo que nos espera? Ya mañana jueves, casi fin de semana, cielo completamente despejado. Viernes y sábado, misma situación, el cielo completamente despejado. En cuanto a los valores de temperatura, se mantendrán de 31 a 30 grados para jueves y viernes. Sábado, domingo y lunes, el sábado disminuye ligeramente la temperatura a 27 grados, pero se queda todavía caluroso. Y el domingo volvemos a alcanzar los 31 grados. Así que prácticamente el termómetro se mantendrá cercano o sobrepasando los 30 grados para los siguientes días. Y en cuanto a los valores de temperatura mínimo, se mantendrán entre 17 y 20 grados, ya sin pronóstico de precipitación, dominando cielos despejados a parcialmente nublados. En la imagen de satélite podemos ver justamente canales de baja presión, dos de ellos que lo que hacen son interactuar con corriente en chorro y con la entrada de humedad de ambos litorales, permitiendo el desarrollo de nubosidad en sectores de la Mesa Norte, manteniendo ligero porcentaje de probabilidad de precipitación. ¡Gracias!